Hola chicos, yo soy Carmen, bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos a una nueva colaboración. En este caso es la colaboración de Halloween, organizada por T-Roads y por Ozono96. Muchísimas gracias chicos por contar conmigo otro año más. El año pasado me tocó construir, este año me toca crear personajes. ¿Cómo se organiza esta colaboración? Bueno, pues este año nos toca en grupos de tres personas. Uno crea el machinima, otro crea la construcción y otro los personajes. Mike Sim se encarga de nuestra construcción y Afrodit Simer se encarga del machinima. Estoy con un hype enorme con esta colaboración porque me encantan todos los vídeos que estoy viendo hasta ahora. Los trabajos de mis compañeros son alucinantes. Y en referencia a nuestro cuento de Halloween en concreto, no sé nada. Estoy como vosotros deseando ver todos los vídeos porque Afrodit Simer se lo ha guardado bien guardadito y estoy segura que nos va a sorprender también con nuestro machinima. No os puedo contar mucho de nuestros personajes, simplemente deciros que son pareja, Antonella y Martín y que tendremos un tercer personaje que lo veréis con más detenimiento en el machinima. Así que nada chicos, os dejo ya con lo poquito que queda de vídeo. Recomendaros muchísimo que veáis todos los vídeos de la colaboración, que tenéis la lista de reproducción abajo con todos los canales también de los participantes. ¡Feliz Halloween y que nos vemos en más vídeos! ¡Chao! ¡Feliz Halloween y que nos vemos en más vídeos!